¡Suscríbete al canal! Y entonces hoy vamos a ir con el coche que nos midan y eso So, tengo la clase, hoy la cambié a las 10 en vez de las 9 So, me puedo ir a las... un poquito después de lo normal, como a las 8 So, aquí ya está... el hombrecito ya está despierto Brianna todavía está en su camita Pero ya mismo... ¿Qué fue, papito? Ya Brianna estoy por levantarla, me voy a hacer mi tecito y mi shake Y les contaré cómo me va con los measurements ¡Gracias! 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 esto está bien me voy a dar un snack porque está como que medio grumpy está medio grumpy papi farina para la beba le echamos un cup de leche y tres cucharaditas de farina y yo le echo la farina ya una vez la leche esté hirviendo o esté bastante caliente miren quien me está ayudando a cocinar a su hermanita y cuando se va poniendo espesita ya está lista y adivinan que paso que le está ahora sin ropa si, lo que se están imaginando se hizo un incidente cambiándose el pan y le tuvimos que quitar la ropita tuvimos que tener un quick stop de hacerle la farina a la beba para encargarnos de esta hermosura de este un brazo tan grande que está, mírenlo parece un hombrecito ya miren como pone la manita ahí así es la textura ahora le echamos un poquito de azúcar lo pongo aquí para que se le enfríe aquí está la hermosa ya lista para comer le vamos a enseñarle los tus shoes wow wow y todavía tenemos aquí a ver sin cambiar y ya son ya se me está haciendo tarde es que los minutos se corren se corren, se van ahora tengo que estar go, go, go come mami, come ñam, ñam mmm 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 que rico que delicioso mira, dale un besito a abuelito mira mira Rian eso ¿Quién es ese abuelito? jeje mi madre ¿Quién es ese abuelito? ¿Quién es ese abuelito? ¿Quién es ese abuelito? una y cuarto el cierre no se dio ayer como les dije déjame ver que no se vaya a caer la cámara porque la tengo puesta aquí en un en un en un mount anyway so son son la una y cuarto le estaba comentando ayer que mi cierre era que tal vez podía ser ayer pero no fue hoy ayer nos dieron el clear to close donde los prestamistas ya dijeron sí sí y ahora vamos a cerrar hoy a la una y media yo estoy cerca de la oficina so ahora voy de camino voy a buscar el crucero que es ahí mismo en la oficina que se le entrega hoy a los clientes por haber comprado con nosotros so eso es súper exciting porque ellos se van más y dicen compran casas cierran en su casita le dan las llaves hoy y le damos un crucero de unas vacaciones de cinco días cuatro noches donde es para dos personas y pueden usarlo hasta en un año ya estoy aquí en la oficina y ahora voy a ir a ver a mis clientes que deberían estar ya firmando aquí llegamos se logró marino déjame ver esa carita ríete después de todas las que pasamos pero mira nunca se perdió la fe ¿y cómo te sientes? muy feliz muy feliz y agradecemos broker broker of the year jeremy que no lo han conocido oficialmente ¿cómo están? ¿español o inglés? español porque acuérdate que nos fuimos con el español qué bueno ¿cómo estás? veinte veinte doble doble eso es estamos acá cierre ahora mismo estamos cerrando estamos cerrando tenemos las pizarras llenas estamos cerrando a todos los clientes que tenemos de línea si no tenemos procedimientos de todo eso sigo por ahí y aquí está la esposa del broker hey slash muchos títulos tiene ella pero el más especial es Gia se llama el más especial es Gia ¿cómo estás haciendo hoy? es un bonito día para estar vivo sí can't wait a ver tu vlog y seguir adelante así que seguí a ella seguí a ella seguí a ella let's make her blow up the broke the internet ¿no? 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 que empezó el challenge y hay que tener empezó el challenge y hay que tener una transformación sea como sea ya está listo el cake con su champaña para cuando ellos terminen ya de firmar llevan ya como una hora cuando terminen vamos a entrar con esto ya verán ustedes antes de entrar y hacer todo lo emocionante que es con su cake y su champaña y su crucerito que tenemos aquí pero quería decirles dejarles saber esta parte porque creo que es muy importante porque a veces vemos el final pero no sabemos el proceso que tuvimos esta familia fue fue bastante challenging poder encontrar la aprobación pero de verdad que nunca nos dimos por vencidos quiero darle las gracias especialmente a Lisette que ya mismo la van a ver ella fue la que de verdad trabajó hizo hasta lo imposible y dio mil millas más que lo que tenía que dar y por eso esa familia hoy está aquí déjame ella va a venir por acá mire a Lisette hola ella es la que ella fue la que ayudó en el préstamo y de verdad que si no hubiera sido por ella honestamente esta familia no se hubiera cuéntanos un poquito así breve como fue lo del caso de ella bueno pues yo me siento súper súper halagada por las palabras de Abigail pero realmente no puedo coger el crédito sola esto fue un trabajo súper en equipo no solamente Abigail y yo sino a nuestros asistentes como Nashali como Hector que fueron de gran ayuda y soporte durante todo el proceso y también un trabajo en equipo envolviendo al cliente como tal o sea el cliente fue un factor bastante grande porque cuando el lender pide un documento pues hay que conseguirlo para poder hacer el clear de esa de esa condición y gracias a Dios esta familia también colaboramos muchísimo o sea de todo fue un trabajo como dije perfectamente en equipo para que esto se diera pero sí hubo muchos antibajos así son todos los préstamos hay que si hay algo que nos piden pues tenemos que salir todos en equipo para poderlo conseguir y satisfacer esas condiciones y así es que funciona y no darnos por vencido de verdad que eso es lo más importante la meta es la meta y se va a llegar a cabo lo importante lo que estamos determinando la ayuda de la que se va a hacer en conjunto es para determinar para cuando es el cierre pero se va a llegar a la meta siempre siempre bueno como ya vieron y conocieron a Lisette de verdad que sí es posible eso si alguna persona está viendo este video y tienes alguna duda cualquier cosa mira yo siempre dejo mi página ahí pueden buscar propiedades en Orlando Florida o bueno yo puedo hacer en cualquier lugar de la Ciudad de Florida me pueden dejar saber que yo con mucho gusto le podría ayudar a cualquier preguntita que tengan y si quieren buscar casitas y ver los precios cómo está el mercado todas esas cosas están ahí en www.AbigailPadroRealState.com se las dejo en el description para que vean y bueno me ven que esto es el crucero les quería mostrar cómo es básicamente esto es lo que dice es un crucero unas vacaciones para dos personas de cinco días cuatro noches bueno ahora vamos a verlo qué no le puedo decir qué le digo pues fue fue mucho momento muy emocionante y que lloramos nos desesperamos nos molestábamos pero gracias a Dios que oramos mucho a Dios y gracias a eso nosotros lo pudimos lograr qué emoción les cuento rapidito este este casito en particular lo trabajamos con mucho empeño tuvimos que trabajar cuatro escenarios diferentes ok así que cuando nosotros le decimos que con Yanira si se puede porque si se puede verdad que sí trabajamos con toda la pasión y el esfuerzo y el profesionalismo y la tecnología y el conocimiento para poder llegar alcanzar esto que estamos celebrando hoy y por qué me vas a decir primeramente gracias a Dios porque sin él nada es posible amen como mi esposo dijo yo también llegó un momento que dije no 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 dejemos eso pero gracias al support o sea que estamos constantes diciéndoles si se puede ustedes lo van a lograr pusimos la fe en Dios y en ustedes creyendo que si se puede quiero decirle que nosotros fuimos a otros lugares y nos dijeron que no aquí llegamos el primer día y salimos con el contrato firmado para nuestra casa amen le quiero dar las gracias por su esfuerzo y su excelente labor que linda que linda y que me puedes decir de mi que me puedes decir de Abigail yo me voy yo me voy la verdad la verdad que Abigail me llamó y yo le dije que ya yo no iba a seguir ella las palabras que ella me dijo me dieron fuerza para seguir y luchar por la casita de para mi mi familia y le agradezco mucho por eso ay qué emoción qué emoción que tú les quieres decir a ellos en el día de hoy logrando esta meta bueno empezamos por felicidades las primeras palabras que yo le dije ese día es que ustedes salen con una casita ese día verdad que sí y yo lo creía así y yo dije ¿sabes por qué? porque en el equipo de nosotros trabajamos hasta hasta más no poder hacemos cosas que honestamente no creo que en otro lugar lo hayan hecho porque es que hicimos cosas que ya ustedes saben que me entiendo buscamos formas de dónde sacar de no sacar y lo importante es no darte por vencido sé que hubieron momentos que no estaban muy contentos tampoco porque obviamente es estresante ustedes no están acostumbrados a pasar por todo este trabajo claro pero nosotros vivimos esto todos los días y por eso es que mi trabajo hace que se sintieran tranquilos que no perdieran la fuerza porque a veces ni me contestaba este caballero después de tener que llamar todo ya es que es estresante es que es estresante pero sabes que yo siempre decía él vale la pena vale la pena porque para qué rentar y pagar 1500 dólares mensuales que no te van a devolver ni un centavo y cuando te vayas del apartamento ni las gracias a lo mejor te dan entonces ahora tienes la llave de tu casita nueva ok 2020 nuevo año casa nueva tu que te estás viendo no te des por vencido tú puedes ser también una familia más que podamos bendecir en este año como esta hermosa familia que celebra hoy junto a nosotros el sueño de poder convertirse en dueños de su propia casa así que nos vemos luego bye bueno corazones hasta aquí llegó este vlog espero que lo hayan disfrutado ahí está Briana cantándose itsy bitsy spider Briana la spider 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 bueno lo veo mañana bye 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 bye